Buenos días compañeros en estudios de HCH Televisión Digital lamentando este hecho a esta hora de la mañana donde todavía ya el médico forense, el Ministerio Público se encuentran en el lugar de los hechos, kilómetro 2, carretera de Ciguatepeque hacia el estudio Toro, donde lamentablemente ha fallecido este joven de nombre Marco José Valeriano repetimos, Marco José Valeriano, edad entre 30 y 35 años de edad hijo de don Marco Valeriano, uno de los empresarios conocidos de la ciudad de Ciguatepeque y que lamentablemente pues ha perdido la vida en este aparatoso accidente de tránsito aquí en la ciudad de Ciguatepeque ya pues las autoridades de vialidad de transporte están acordonando el área porque una pesada grúa está en estos momentos en disposición para mover estos pesados vehículos de esta zona ya que el tráfico es bastante lento en este lugar a las personas que van a transitar por esta zona, tener bastante precaución don Eduardo, lamentando verdad este tipo de hechos y donde pues ha perdido la vida este joven aquí en la ciudad de Ciguatepeque si no tiene consultas, con este informe retornamos con ustedes nuevamente muchas gracias, bueno lamentar la muerte de Marco José Valeriano nuestra solidaridad con su familia, si es un reconocido joven de la zona que ha muerto en este fatídico accidente de tránsito que se registró más temprano en la carretera que dirige de Ciguatepeque a La Esperanza fue encontronazo ese tramo es de muerte se ampliaron los carriles en Ciguatepeque y ese tramo, aún habiendo semóforos, es de muerte porque la gente le mete la galleta al vehículo y fue fuerte porque podemos ver como quedó ambos vehículos destruidos en su parte frontal y bueno ellos tienen una estación gasolinera ahí en la ciudad de Ciguatepeque repetimos nuestra solidaridad para él para la familia y amistades de Marco José Valeriano quien falleció en este accidente de tránsito